Un día como hoy, 3 de septiembre de 1923, nace en Buenos Aires, Argentina, la poeta María Garanata. Ella escribió durante mucho tiempo libros para los niños, cuentos infantiles y también novela romántica, bebé suspenso, thriller, cuentos y, por supuesto, poesía. María Garanata nace en Buenos Aires y pronto los ambientes políticos la jalan como buena joven y se une al peronismo. De hecho, es una de las participantes de las políticas públicas de Perón en términos culturales, por supuesto. María Garanata se comprometió con una idea política y la ha llevado desde siempre. Cree que es necesario hacer reformas para transformar al país. De hecho, además de literata, también ejerció el periodismo, donde hacía una crítica de la sociedad, la política pública, los asuntos de gobierno, etcétera, etcétera. Ha recibido diversas condecoraciones por su obra, tanto en la labor infantil como en la juvenil, y tiene un librito por ahí ilustrado concretamente que se llama Los Cien Cuentos de María Garanata. Por eso, hoy, de la poeta argentina dedicada a los niños y a los jóvenes, vamos a leer. Eternidad Eternidad Cuando dejo de ser, cuando comienzo a morir con mi sombra a mi costado, tu corazón, en un fulgor inmenso, transparenta mi párpado apagado. En él renasco, el júbilo en suspenso, con paulatina llama a cada lado. Vuelvo a mis manos otra vez, y pienso que recorro un país recién creado. Entre mis venas, como fuerza mía, tu corazón, en dulce reverbero, me da la eternidad y la agonía. Ya no podré morir a tu presencia, con el fin, el origen recupero. Cuerpo, el alma, la carne, transparencia.